Bueno, atento que vamos a hablar de tecnología, de una función del teléfono que usamos todos, que es el WhatsApp de audio. De hecho, nosotros también lo usamos acá en la radio para recibir los mensajes de los oyentes, pero desde hace poco hay una función muy usada, que es la de poder aumentar la velocidad en la que escuchas los mensajes. Ah, sí, yo la uso. Bueno, ¿vos la usás en qué velocidad? Como uno y medio sería. Uno y medio. ¿Vos, Fabri? Mira, uno y medio sí, y en dos la intenté, pero a veces no se entiende, ¿viste? Claro, ¿vos, Tommy? No, yo por dos. ¿Por dos directamente? Sí, soy ansioso, quiero escucharlo rápido. Y se entiende en dos, en dos X. Y depende de quién te hable, pero si se habla bien, sí. Hay tres velocidades, 1X que es la normal, 1.5X y 2.X. Ahora, el tema es cómo recibe el cerebro esta función con el audio acelerado. Permite ganar tiempo, eso es verdad, pero dicen que el cerebro no funciona de la forma más eficiente al escuchar estas notas de voz en un ritmo acelerado. Dicen que afecta la memoria de trabajo. Sí, ¿qué es la memoria de trabajo? Efectivamente, el aprendizaje y menos comprensibles los mensajes, menor entendimiento, menor capacidad de comprensión. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Anderson, que es neurólogo, por supuesto, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, INMA. Hola, Alejandro, buen día. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes a todo el equipo, gracias por invitarme. Gracias por atendernos, porque teníamos que consultarte dos temas. Uno es este, que es como una novedad, y es que el escuchar el mensaje, bueno, todo lo que contabas recién, de manera más acelerada, dificulta la comprensión. ¿Qué nos podés decir de esto? Bueno, publicaron, publicaron algo acerca de esa nube de información que, claro, te llegó por los sentidos, en general es el sentido auditivo, pero bueno, puede ser también la vista, después de que lo hayas leído. Y esa nube de información que todavía no la tenés dentro del verdadero archivo de tu cerebro, vos la tenés que procesar, la tenés que clasificar y la tenés que ordenar. Esa nubecita es la memoria de trabajo o la memoria operativa, de la cual descartás un montón de cosas, porque a veces hay datos que no vale la pena memorizar, pero te sirven para trabajar. Es como tu escritorio. Y el tema es que, es cierto, a simple vista te parece que escuchar los audios más rápido y te permite ganar un montón de tiempo. Lo que pasa es que eso te da una menor comprensión y una menor atención a las sutilezas, a los detalles. A los tonos de la voz, a los códigos de comunicación, ¿no? Claro, pero además vos tenés que ordenar esa información. En realidad, acelerar los audios de WhatsApp, para mí, lo que demuestra es que estamos como menos pacientes, como más ansiosos y como que en realidad estamos apurados. Exactamente. Esto de estar siempre corriendo y de que todo tiene que ser rápido, calza fenómeno con la nueva actualización. Vos sabés que a mí me hace acordar, hace unos años cuando se puso de moda esto de poder leer rapidísimo, salteando renglones, leyendo en forma diagonal, para leer tres o cinco veces más rápido. Tal cual. Se parece. Y también se parece a esas técnicas de sueño polifásico, que decís, bueno, duermo dos o tres horas para rendir por ocho. La verdad que esto de vivir tan apurado es medio complejo, porque en el fondo, en el fondo, tiene que ver un poco con todo lo que hace al estrés. Y el estrés no es algo que te va a ayudar a que funciones mejor cognitivamente. No digo que te genere daño hacer esto, pero lo que sí digo es que no sé si el cerebro va a funcionar de manera eficiente y va a poder guardar las cosas de manera tan ordenada como lo hace en otras condiciones. Y seguro, seguro que no. Vos sabés que la ansiedad, el estrés, todo eso, el cortisol, que es la hormona del estrés, eso te afecta al hipocampo, que es una estructura del cerebro clave para la memoria, clave para el proceso de aprendizaje, y que no funciona bien cuando está el cortisol alto. Y justamente el hipocampo es el que te agarra la memoria operativa, esa memoria de corto plazo de la que hablábamos, y te la mete en la memoria ya definitiva y de largo plazo. Ahí entonces puede haber una falla. Claro. Interesante. Bueno, entonces hay que recomendarle a la gente que mande audios, que mande audios más cortos. Así no tenemos la necesidad de acelerar la velocidad para ganar tiempo. Otro tema, Alejandro, que te quería consultar es, siendo hoy el día del Alzheimer, uno de los grandes fantasmas de la humanidad, ¿no? Todos le tenemos miedo a esta enfermedad que nos anula psicológica y cognitivamente. Y quería preguntarte si hay algún avance en los últimos tiempos, o la detección temprana, o no sé si la curación, pero por lo menos extender la vida útil del cerebro de las personas afectadas por Alzheimer. Mirá, la verdad que hay un montón de investigación, porque como hay tantos pacientes con este tipo de patología, vos pensá que, a ver, el Alzheimer, como para recordarle a los oyentes, es que el cerebro por una enfermedad neurológica, progresiva y degenerativa, va teniendo menos neuronas. O sea, en vez de tener las 86.000 millones de neuronas que tenemos, con sus 350 trillones de sinapsis, de conexiones, va teniendo menos. Entonces, vas rindiendo menos. Y esto es un fenómeno que es, sí, claro, está la predisposición genética, pero es edad dependiente. Y en la medida que vivimos más años, se te manifiesta más. Porque uno dice, ¿pero por qué ahora se habla tanto del Alzheimer? Y bueno, porque cuando al Alzheimer en 1907 lo describe, que la gente vivía promedio 45 años, era rarísima la patología. Pero el promedio de vida es de 80. Entonces, mirá, en el año 2000, la OMS dijo, hay 20 millones de pacientes con Alzheimer en el planeta. En el 2020, ahora prácticamente, dijo, hay 40 millones, se duplicó. Y para el 2040 va a haber 80 millones. ¿Por qué? Porque justamente el promedio de edad de vida de cada uno de los países del planeta crece. Y entonces hay un montón de investigación para ver cómo hacemos, para evitar que esa proteína con fallas que se deposita entre las neuronas y que finalmente las lesiona y se mueren, o no se deposite o se limpie. Yo estuve trabajando 5 años con un producto, con un anticorpo monoclonal, que limpiaba el 10% de ese beta-amiloide por año de los cerebros de los pacientes. Y la verdad que se identificaban un 30% de la evolución del cuadro. Esto va a seguir, hay un montón de cosas en desarrollo, y dentro de los próximos 10 años, María, vamos a tener seguro alguna novedad importante. Pero mientras tanto, lo que hay que hacer es cuidar el cerebro. Eso quiere decir tener buenos hábitos para que el cerebro esté como fuerte para poder tolerar estas agresiones o estas patologías. Entonces, la actividad intelectual, aprender algo nuevo todos los días, la actividad física, la actividad social, la actividad manual. Todo eso te ayuda a esas rutinas. Tener una dieta con nutrientes de calidad, tener un sueño eficiente, tener un nivel de estrés fisiológico. Y después ingresar determinados, viste, suplementos que te protegen. Que bueno, que están con la dieta muchas veces. Sí, venimos hablando esta semana, mira, mucho sobre esto. Porque cómo influye la alimentación en la salud del cerebro, y la actividad social, y todas estas cosas. Que, por ejemplo, la actividad física, que antes nunca se hubiera pensado que podía influir en la salud mental. Y sin embargo, hoy por hoy es una realidad. Sabemos que hacer ejercicio no solo hace bien a los músculos, al alma, sino también al cerebro, ¿no? Y mente sana en cuerpo sano. Y además, uno dice, bueno, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que la tiene el 10% de la población por arriba de los 65 años, o sea, unas 300 o 400 mil enfermos en Argentina. Y si bien hay un 1% que son Alzheimer de pacientes jóvenes entre 45 y 60 años, la mayoría no, afortunadamente. Y juega mucho que te cuides. Y mira vos, qué interesante. Se hizo un trabajo donde las monjas de la Orden de Notre Dame donaron sus cerebros para un trabajo de investigación. Esto ocurrió hace unos años. ¿Qué quiere decir esto? Que las monjitas le dieron a los investigadores las cartas de presentación a la congregación, como para que te sirva como evaluación neurocognitiva, y para ver qué tan bien o cómo funcionaban cognitivamente. Y después accedieron a hacerse controles de su memoria a corto plazo, a largo plazo, visual, verbal, auditiva, etcétera, periódicamente. Y dijeron, bueno, el día que nos vayamos al otro mundo, les donamos el cerebro para que lo vean en el microscopio. ¿Qué ocurrió? ¿Qué encontramos los investigadores? Algunas monjitas tenían Alzheimer, otras no. Pero cuando en el microscopio aparecían cerebros solamente con Alzheimer, no necesariamente esas monjitas habían tenido en vivo un deterioro cognitivo. Las que tenían un deterioro cognitivo en general eran las que se combinaba los hallazgos de Alzheimer con un desgaste de la parte vascular y circulatoria. Vos pensás que el cerebro recibe como un litro de sangre por minuto, el 25% del oxígeno. Entonces, si vos no cuidás tus arterias porque tenés la presión alta, porque sos diabético o porque fumás, ahí tenés mucha más chance de tener un deterioro cognitivo porque se te juntan las enfermedades. Tal cual. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo. Como siempre, un abrazo. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Que termine bien el día. Y saludos a todos tus oyentes. Gracias. El doctor Alejandro Anderson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires.